ok ahora sí, 3, 2, 1 1, 2, más duro aquí, aquí 1, 2, 3 de nuevo 1, 2, 3 ¿qué hay? ¿qué hago? ¿tapón? 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 ahí en teoría estamos grabando 2, 3, 1, 2, 3 2, 3, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 3, 1,ase 3, 1,ase ¡Gracias!